Las tierras en Ixcán nuevamente se están reconcentrándose en pocas manos, esto debido al cambio del uso del suelo, principalmente por la implementación de los monocultivos como la siembra de la palma africana, según revela una investigación realizada por una organización académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Porque se están comprando grandes extensiones de tierra para el tema, por ejemplo, de palma africana, eso está cambiando, entonces, ¿quiénes son los poseedores de tierra? Los pobres lo dan su tierra, ¿por qué? Por la necesidad, entonces ese es el engaño lo que está haciendo a nosotros. Esta reconcentración de tierras para nuevas iniciativas económicas también conlleva alteraciones bruscas sobre el ambiente y amenazas a la seguridad alimentaria. La gente lo que está haciendo es sembrar por lo menos unas tres veces la milpa, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, ya solo queda el terreno para la palma y de ahí la gente tiene que buscar otros lugares, ¿verdad? Para la extensión de milpa o si no, pues, ya no hay donde sembrar. Algunos de los campesinos desplazados de sus tierras se ven obligados a buscar nuevos campos agrarios, como las reservas naturales y la ocupación de fincas ociosa. Pero también a generar nuevos procesos de migración, sobre todo hacia Petén o hacia otras partes del país, pero sobre todo hacia Petén. Esta investigación fue realizada a lo largo de la franja transversal del norte por el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala, Intrapaz, de la Universidad Rafael Landívar. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, desde Ixcán, reportó Santiago Botón.